Familia, te invitamos al mejor batido de Colombia. Pero antes de comenzar vamos a instalar nuestro filtro, buscamos la pieza que nos adapte, instalamos, cazamos, buscamos la reducción, ponemos y acá empezamos a cortar todo con cáscara, con semilla, con corazón, con todos los nutrientes de nuestras frutas o verduras. Y lo mejor es que vamos a poder aplicar agua, leche, miel, panela, tapamos y empezamos a sacar nuestro primer jugo. Acá servimos nuestro primer jugo, lo servimos directamente en la jarra de nuestra preferencia y adicional, volvemos otra vez a instalar, tenemos el beneficio de volver a sacar mayor cantidad de jugo sin tener que gastar más agua, más fruta, más alimento. Pero lo mejor, nuestro producto es totalmente mágico, gastamos esta cantidad y ahora vamos a pasar a seguir sacando más cantidad de cremas, de jugos, de batidos, de malteadas. Parece magia, no tenemos que gastar más fruta, más agua, adicionar nada, sino seguimos sacando cantidades de jugo. Pero mira, hasta con la última gota vamos a tener el privilegio de tomar vitaminas, nutrientes y pues cosas buenas para nuestro cuerpo y nuestra salud. Totalmente práctico, rápido y lo mejor, acá nos queda lo que antes tirábamos, botábamos o arrojábamos a la basura. Familia, y no te olvides de la promoción, anteriormente 70 florines, el día de hoy solamente 35 florines. Por la compra te estamos dando un obsequio excelente para que puedas hacer batidos, cremas, cocteles, frappés, granizados, evita enfermedades, dolores de cabeza, migraña, colesterol, fiebre, ansiedad. Y adicional, la tablita mágica para que la utilicen el filtro y al mismo tiempo tenga el privilegio de poder picar todas las frutas y verduras.